Hola y gracias por unirte a nuestra comunidad. Mi nombre es Marcelo Vázquez y voy a ser tu entrenador virtual. En esta comunidad vas a encontrar información acerca de nutrición, ejercicios y salud en general. Pero para hacer la navegación más conveniente en esta comunidad, quiero que vayas a esta ventanita acá que dice Search This Group. Acá esto funciona como si fuera Google. Lo que quiero hacer es cualquier tema de interés que tengas, que lo pongas ahí y va a aparecer más rápido. Por ejemplo, si lo que está buscando es bajar de peso, vas a poner la palabra bajar de peso, o la frase mejor dicho, le vas a dar Enter y ahí está, mira. Va a aparecer todo lo relacionado bajar de peso con tips y también unos videitos que siempre voy subiendo de tanto en tanto. A prestar mucha atención porque la información que yo subo en este grupo privado es muy exclusiva y no lo vas a encontrar en ninguno de mis otros lugares donde yo subo información. También lo que quiero que hagas en esta ventanita que pongas un tema como lo que es recetas. Está buscando una receta nueva. Las recetas que yo subo acá están seleccionadas. ¿Por qué? Porque son muy nutricionales y de bajo contenido calórico. Entonces simplemente pones la palabra receta, que yo subo la receta de la semana, por supuesto, una vez por semana. Y ahí tenés, mira. Recetas muy fáciles para preparar desde la comunidad de tu casa y por lo general no te va a demorar más de 30 minutos. Ahora, si alguien tiene una receta saludable para compartir, por supuesto lo pueden hacer acá, ya que esta es una comunidad para ayudarnos el uno con el otro. Ahora, si estás en mi programa de 12 semanas, quiero que sepas que todos los lunes vas a encontrar tu plan alimenticio, que es una base de lo mínimo que deberías comer por el día y el workout de la semana. Entonces, si estás en mi programa de 12 semanas, quiero que pongas el lunes, el último lunes. Por ejemplo, hoy es miércoles, el lunes fue diciembre 5. Entonces, cada lunes vas a poner la fecha, como te la estoy mostrando en la ventanita que te acabo de comentar. Y ahí tenés, lo que yo subo el lunes va a aparecer al principio. Acá está el workout de la semana, que ya vamos a volver en un ratito. Tenés el menú nutricional, que es un ejemplo, para mujeres, obviamente es menor calorías que para hombres. ¿Cómo haces para verlo? Lo podés bajar en tu computador donde dice download o le podés dar click en preview y ahí va a aparecer una semana completa con desayuno, almuerzo y cenas. Y también, por supuesto, los snacks, que son meriendas. Ahora, este plan nutricional está en inglés y algo muy importante que te quiero mostrar es, al final tenés el shopping list. Tenés una lista de todos los ingredientes que vas a necesitar para la semana. Así no tenés que anotarlos uno por uno. Está en inglés, no te preocupes, que es muy fácil. Hoy día con la comodidad de Google se puede traducir cualquier cosa a cualquier idioma. Ahora, inclusive mejor, ¿por qué? Está en inglés. Así hago que practiques tu inglés. Porque acordate, el que no progresa se queda en el pasado. Así que vas a practicar inglés también. Bueno, y para la rutina semanal, como te dije todos los lunes, te voy a poner la rutina semanal. Ya le das click acá en download, lo bajas en tu computador o le puedes dar preview y ahí lo tenés. La semana completa con cinco workouts. El lunes, miércoles y viernes vamos a hacer trabajo de fuerza con pesitas. Las chicas, pesitas de 8 a 10 libras y los chicos de 15 libras para arriba. Y los martes y los jueves vamos a hacer trabajo de cardio y abdominales para marcar esos six pack o la tabla de lavar la ropa. Ahora, los workouts también están en inglés. Pero no te preocupes, si no sabes el nombre, lo único que tienes que hacer es seguirme. ¿Y cómo? Ya sé que no lo estás viendo, pero cada uno de estos ejercicios tiene un video tutorial que está en un lugar privado en YouTube. Solamente lo pueden ver las personas que están en mi grupo privado de tu salud activa. Por ejemplo, no sabes cómo se hacen bicep curls three ways. Le vas a dar click acá al nombre del ejercicio y ahí está. Mirá, ahí aparezco yo haciendo una demostración muy cortita de cómo se hacen bicep curls three ways. Una vez que ya sabes cómo se hace el ejercicio, ya no vas a tener que volver acá a mirar el video porque ya sabes cómo se hace. Bueno, muy bien. Así es cómo se puede manejar en esta página privada de Facebook, tu salud activa. Ya sabes que en esta comunidad estamos para ayudarnos el uno con el otro. Si tenés algún tip, alguna receta o algo que quieras compartir que sea motivacional para otras personas, ya que vos pudiste bajar de peso, te recomiendo que lo hagas y lo compartas con otros. Ahora, lo que quiero es que si tienes alguna persona o sepas de alguien que está tratando de bajar de peso y tonificar la masa muscular desde la comodidad de su casa, por favor, recomienda este grupo entre tus amistades. Recuerda que vos también te puedes convertir en un promotor de la vida saludable y activa. Desde ya, te agradezco un montón y nos vemos muy pronto. Que tengas un día saludable. Chau, chau.